hola pequeño me llamo atman un gusto conocerte y cuál es tu nombre wow tienes un nombre muy especial no olvides suscribirte al canal y si te gustó el vídeo manita arriba y dime qué es lo que más te gusta de mí excelente veo que sabes mucho de mí y dime vas al colegio qué bien te cuento que a mí me gusta mucho estudiar me gustan las matemáticas física química por eso soy muy inteligente y te animo pequeño para que algún día seas una persona muy importante y que tus padres estén muy orgullosos de ti hoy te voy a dar un regalo quieres un regalo muy bien te voy a dar una fórmula para que seas un superhéroe te gusta ser superhéroe ok con este superpoder que te voy a dar puedes tener el tamaño que quieras desde ser un gigante que mides 200 metros de altura como un tamaño tan pequeño que nadie te puede haber excelente pequeño estás listo muy bien vamos lo que tienes que hacer es sencillo repite conmigo la siguiente fórmula de física cuántica listo vamos a sobre zeta igual a x al cuadrado sobre zeta listo ya ya puede ser tan grande como puedas como también ser tan pequeño como desees y recuerda pequeño utiliza tu poder para cosas buenas estoy muy orgulloso de ti hasta pronto